Temporada especialmente con hombre en posición anotadora 406 Batazo por el mismo medio, parte en dos el diamante Viene otra carrerita más para los Mets de Nueva York Avanza hombre hacia tercera base, se pone a 90 pies de la caja registradora Sigue aumentando la ventaja de los Mets, gota por gota Un out solamente, hay hombres en las esquinas Y no pidas revisión porque claramente ese hombre llegó quieto a tercera base Te digo, era un partido y te lo dije anteriormente Está bien que sea 1 a 0 mientras se mantengan cerca Porque ahora ha sido, como dices tú, gotita por gotita Y ahora es Marte que quizás también está diciendo gracias a Dios Que no tenemos a Wheeler Porque él como varios de sus compañeros está de 3-0 Hombres en las esquinas, hay solamente un out Estamos en la parte alta de la octava entrada Los Mets especializándose últimamente en hacer daño Especialmente en las últimas entradas de un partido Batazo, elevado, profundo, jardín, central Rojas lo va a buscar, es un elevado de sacrificio Otra carrerita más en esta octava entrada Todas las cuatro carreras de los Mets de Nueva York En esta entrada Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!